Hoy me he venido a la maravillosa isla de La Palma, la isla bonita, una de las islas más increíbles que tiene este archipiélago de Canarias, para ver la presentación de la nueva exposición de mi amigo Arturo Rodríguez, fotoperiodista, fotógrafo de National Geographic, colaborador habitual de un montón de medios nacionales e internacionales y una de las personas que documentó la erupción del volcán de La Palma. Vamos a hablar un ratito con él, vamos a ver las fotos y os voy contando. Pues baja y a mano izquierda. Vale, gracias. Hasta luego. El pulso del volcán se llama la exposición y está patrocinada por National Geographic y por Fuji. ¿Y el polito ese de National Geographic ahí? No, es un pin dorado. Ah, es un pin, nada más. Cuidado, eh. Pensé que era una camiseta, o sea que la camiseta es tuya. La camiseta también, bueno, el piéntame. Esto está a punto de empezar, yo voy a grabar un poquitito con mi XT4 y he puesto el micro de Holy Land en la mesa, para pillar audio, con los pros. Bueno, pues ya estaría la presentación, fantástico, el lugar donde puse el micrófono, justo debajo de los folios de Arturo, donde todo el tiempo se escucha. Así que, no tengo audio, básicamente. Una de las cosas que más me ha sorprendido y a la vez más me han gustado es que Arturo no se ha callado absolutamente en nada cuando estaba delante de los políticos. Les ha dado felpa por todos lados, para que no se olviden de la gente que ha vivido esta tragedia, para que entiendan que no se pueden poner límites a la documentación, sobre todo fotoperiodística, de este tipo de sucesos y me ha encantado, sinceramente, porque la gente, nuevamente, cuando viene a este tipo de cosas, pues de alguna manera intenta suavizar el mensaje. Él no solo no lo ha suavizado, sino que ha lanzado puras verdades. Hola chicos, soy Pablo González, vulcanólogo del CSIC. Mi base está en Tenerife. Y sí, como pueden ver aquí en estas fotografías, pues estuvimos desplegados para la respuesta a la emergencia en la ilusión de La Palma. Y en particular con nuestro compañero Arturo Rodríguez, que es un fotógrafo de que me imagino que muchos de ustedes lo conocerán. ¿Qué tal trabajar con una persona revoloteando con una cámara alrededor todo el día? Un pesado. No, no, la verdad es que es fantástico, porque si no hubiera estado él, no hubiéramos tenido un documento gráfico que hubiera testimoniado todo el esfuerzo que hicimos. Es decir, cuando estás en la vorágine de tomar datos y tal, no te puedes imaginar de, bueno, qué ángulo es el bueno, cómo voy a quedar. ¿Realmente puse el aparato de esta manera? ¿O estuvimos a qué distancia? ¿Cómo se veía ese día? Es un registro que nos ayudará desde el punto de vista de la ciencia. Me imagino que ya desde el punto de vista estético, pues a la gente que poder ver a nosotros trabajar, pues... Sí, eso es brutal, brutal. Sí, más vale una imagen que mil palabras. ¿Crees que existe alguna posibilidad de que vuelo de una erupción a corto plazo? No, no podemos jugar a adivinos. Lo mejor que tenemos a día de hoy es ver los parámetros que registran los aparatos. Lo que nos dicen los aparatos a día de hoy en La Palma, y estamos a 16 de septiembre de 2022, es que no tenemos indicios de que vaya a haber una erupción en corto plazo. Ni semanas ni meses. Tendríamos que ver unos indicadores diferentes a los que vemos actualmente. Eso no significa que la emergencia haya acabado, porque tenemos problemas del tipo volcánico todavía. Yo no me acerco a un volcán con la batamanta esta plateada. Mira los guantes para sacar cositas del horno. Vamos a esperar a que Arturo termine de atender a los medios tradicionales y después hablamos un ratito con él. Bueno, en primer lugar me gustaría felicitarte porque creo que no todos los días se expone y menos con ese nivelazo de fotografía. Sobre todo un tema que te toca tan de cerca, ¿no? El tema de la erupción de este volcán en tu isla. Bueno, primero gracias, porque sé que siempre estás pendiente de lo que hago, igual que yo con lo que haces tú. Y bueno, sí, realmente me siento un privilegiado por haber podido ver cómo funciona todo esto, cómo se han creado nuestras islas. Me imagino que ahora ha sido duro para ti, porque al fin y al cabo es el lugar donde creciste y la gente con la que creciste. Sin duda. He descubierto cosas bastante horribles en mi vida, como bien sabes. Desde inmigración hasta huracanes en Sudeste Asiático, epidemias de cólera en Centroamérica, donde muere gente. Aquí por suerte podríamos decir, entre comillas, que no ha muerto nadie, aunque sí hubo un fallecido. Todavía no se ha esclarecido muy bien cuál fue la causa. O sea, si un accidente o simplemente un fallo cardíaco por la impresión de ver toda su vida destruida por el volcán. Y sí, quieras o no, empatizas muchísimo más con tus vecinos. Empatizas más con los canarios, luego empatizas más con el resto de las comunidades autónomas de España. Obviamente somos todos compatriotas. Y luego empieza a partir de ahí, ¿no? Portugal, Francia es lo que tenemos más cerca. Cualquier cosa que les pase a nuestros vecinos nos afecta mucho más. Es cierto que tenemos África más cerca, pero bueno, nuestra educación católica y en un punto pseudo-xenófoba nos impide que empaticemos de la misma manera con Marruecos, Sáhara Occidental o Senegal, que realmente los canarios los tenemos mucho más cerca. A día de hoy, el tema de las ayudas, ¿cómo está? Tú que has estado más cerca de todo esto. ¿Sabes si han llegado, si han llegado bien, si todavía falta? A ver, la información que yo tengo, esto es un tema hiper delicado, porque yo quiero dejar claro que soy consciente de lo complejo que es gestionar una crisis como esta. Pero también soy consciente de que podrían haber mantenido la boquita cerrada y no prometer cosas que no iban a poder cumplir. Y eso creo que es una virtud enorme en un político. No mentir, no decir que sí, sí, no te preocupes, esto va a estar todo solucionado. La realidad es que ahora mismo en la zona de las coladas están construyendo cuatro carreteras. Las empresas de construcción, los ingenieros, la gente que está trabajando allí se está beneficiando económicamente, unos más, otros menos. Pero los palmeros que sufrieron realmente el primer impacto no han recibido las ayudas necesarias para volver a reconstruir su vida. Sigue habiendo casi 200 personas viviendo en hoteles. Y otras están viviendo en caravanas al lado de donde vivían antes, otras viven en estos chamizos de madera que les ha proporcionado el gobierno, que supuestamente es algo transitorio. Pero no debemos olvidarnos que nuestros compatriotas en Lorca siguen viviendo en chamizos de madera. Nuestros compatriotas en el Matorral, en Gran Canaria, hace 22 años que viven en chamizos de madera proporcionados por el gobierno con la promesa de que en dos años tendrían una vivienda de protección oficial. Efectivamente es un tema súper delicado y entiendo perfectamente que cuando el foco mediático está encima es cuando todo el mundo como que, sí, vamos a apoyar y demás, pero en cuanto pasa la noticia se quedan ahí como en un limbo, que es súper delicado. En parte yo creo que el documentar fotográficamente este tipo de tragedias y en darles visibilidad, de alguna manera también está ayudando a que no se olvide, a que no pase como si... Mi objetivo con la exposición no es ganar protagonismo. Por suerte no lo necesito demasiado, sino precisamente poner el foco un año después en esta noticia, creo que el 19 de septiembre de 2021. O sea, volver a poner el foco sobre esto y recordar que las promesas siguen sin cumplirse y que aquí hay gente que lo ha perdido todo, no ha perdido su casa, ha perdido sus recuerdos, ha perdido su asociación de vecinos, el campo de fútbol donde jugaban de pequeño, el barrio entero. Y el gobierno está actuando, interpreto, que con la mejor intención del mundo, pero fatal. Ya. Como fotógrafo yo no puedo dejar pasar la oportunidad de tenerte delante y preguntarte... He visto muchas fotos que tienen un contraste desmesurado, porque en una situación en la que hay un volcán emanando lava, que evidentemente está sobre una superficie prácticamente negra, por la ceniza, el contraste es enorme. ¿Crees que el haber utilizado a formato medio para hacer este reportaje marcó la diferencia o no? Sin duda, sin duda. El rango dinámico de las FX50S2 y de las 50S a secas está muy, muy por encima de cualquier otra cámara que yo conozca en el mercado. Y esto me ha permitido obtener detalles en las altas luces que produce una lava a mil grados de temperatura y la roca negra que va dejando fría por detrás. Es que es brutal, porque en las fotos, a lo mejor, en digital no se aprecia tanto, pero en la exposición habían imágenes donde normalmente se hubiera quemado la imagen y tenía detalle absoluto. O sea, era como la lava, como si hubiera fotografiado la lava, pero también se veía todo el entorno. Fue brutal. Ese sensor es una auténtica maravilla. Las lentes son muy buenas, con una definición increíble. Sin duda, podría haber hecho el trabajo con la serie X. Claro. Podría haber ampliado una imagen como la portada de Nacional Geográfica, a 2 metros por 1,60 y mantener la calidad, mantener realmente el aspecto de que la estás viendo en una portada de una revista a 20 por 30. No. Es una cámara espectacular. Me consta que uno de los mayores problemas para hacer este reportaje fueron conseguir los propios permisos dentro de lo que era, pues eso, el día a día. Porque no sé si es una sensación que tengo yo o a lo mejor es real, porque yo no me dedico a esto, pero tengo la sensación de que hemos ido ganando calidad de vida en algunas cosas, pero hemos perdido muchos derechos en otras y el derecho a informar creo que está como en telas de juicio últimamente. He escuchado a muchos fotoperiodistas quejarse de esto. Fuera de tu tierra, no importa lo que saques, pero en España documentar tragedia está como, no sé hasta qué punto, medio vetado. Esto te lo puedo resumir de manera muy fácil y luego darte detalles si quieres. Yo llevo siendo fotoperiodista desde 1994. En España no existe la libertad de prensa. No existe. O sea, seguimos teniendo trazas totalitarias como herencia de la dictadura que vivieron nuestros padres y los políticos de cualquier color, porque he trabajado en España mientras gobernaban la derecha y mientras gobernaba la izquierda, como ahora. Y da igual con quien estés, ellos tienen la sensación de que la misión principal en una emergencia es bloquear a la prensa para que no cuenten los posibles errores que ellos cometan durante la emergencia. Esa es la misión número uno que le encargan a la policía, que son trabajadores como yo, como tú, y además les tienen convencido. Porque yo me he cruzado con miembros de Policía Nacional, Guardia Civil, que son perfectamente conscientes de que no está bien. Es más, me han colado ellos mismos en situaciones de emergencia y hay otra parte de esos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que les han lavado el cerebro. Toda esta normativa que tenemos en España que nos impide que informemos al ciudadano de manera correcta. Y siempre aluden a por tu propia seguridad no puedes estar aquí. Y cuando eso no les funciona, en el caso del volcán es por tu propia seguridad, pero cuando no les funciona, como por ejemplo los desalojos de toda la gente que ha tenido que abandonar sus casas en el Valle de Aridane, es el derecho a la intimidad. Esa es la segunda excusa que te sacan. A ver, yo hago mis fotos y nunca, igual que la gran mayoría de los fotoperiodistas, nunca publicamos una foto sin haber pedido permiso a la persona en cuestión. Cuando estás en una situación tan delicada, yo no te digo que le pido permiso a alguien en una manifestación porque estaría mintiendo. Pero si alguien está llorando por una situación trágica, como la del volcán o como cualquier otra cosa, yo hago la foto y luego pregunto. Porque si pregunto primero, voy a romper el momento y la foto no va a decir lo que debería decir. Y muchas personas me han dicho mira, prefiero que no, otras me han gritado y me han dicho estás loco y esas fotos nunca han salido a la luz. Y te aseguro que tengo fotos muy buenas que he tenido que comerme. Pero para mí y para la mayoría de los periodistas de este país, lo principal es el respeto a la intimidad de las personas. Pero el gobierno actúa como si fuera nuestro padre prohibiéndonos las cosas. No, perdona, yo sé cómo hacer mi trabajo. Para eso he estudiado, para eso me he formado durante todos estos años. Pero eso es muy, muy habitual en España. No en otros países que nosotros consideramos en vías de desarrollo. Podría hablar de América Latina, de África, te podría hablar de Asia que es donde más tiempo he vivido, donde me he visto en situaciones realmente violentas y la policía no te dice ni mu. Tengo entendido que la exposición no solamente va a estar aquí en la isla de La Palma, sino que también se va a mover por algunos otros sitios. ¿Cuál es el proyecto que viene después de este superproyecto gigantesco? Yo siempre estoy buscando, como todos, nuevas historias que contar porque, por suerte o por desgracia, el mundo está lleno de historias. Historias trágicas, historias tremendamente esperanzadoras. Y siempre, bueno, leyendo, viendo documentales, incluso en una película puedo encontrar una nueva historia o en un programa de televisión. Eso es lo que hago, ¿no? Encuentro un hilito, empiezo a tirar y a veces luego se convierte en una historia completamente diferente porque empecé a tirar de un hilo y a mitad me encontré algo fantástico con mucho más poder de atracción y he seguido por ahí, ¿no? ¿Tienes un tema ahora mismo que tratar? Sí, tengo varias cosas en las que estoy documentándome. Estoy en proceso de... ¿En una fase inicial? Sí. Uno de ellos, llevo más de un año documentándome, pero sí, estoy trabajando en varias cosas porque luego también tienes que tener en cuenta que a mí me puede parecer tremendamente fascinante pero a quien quiero venderle, entre comillas, la historia, que sería quien financia, de pronto dice ah, pero bueno, esto ya lo hemos hecho o no me parece tan interesante como te parece a ti, ¿no? Ya. Pues te deseo toda la suerte del mundo, muchísimas gracias por echar este retrito conmigo y os recomiendo de todo corazón que vayáis a ver la exposición si tenéis la oportunidad porque verdaderamente merece la pena. Bueno, pues hasta aquí mi aventura en la isla de La Palma. Espero que os haya molado mucho la exposición de Arturo Rodríguez. La verdad es que las fotos se ven evidentemente mil veces mejor en persona, así que os animo a que si podéis y os cuadra vayáis en persona a ver las exposiciones en los diferentes lugares donde va a estar disponible. Os dejo las fechas y los lugares en la descripción del vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!